¡Vamos a correr con las pandillas por arriba! ¡Logón! 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 ¡Vamos! estar sin ti si ahora si ahora me muestro feliz feliz porque te cuento si ahora y este grito a las hijas esos niños hombres ya no puedes pasar más ni que tú quieras porque como como un nuevo animador cantamos una vez más amor tu mancha vieja es una licencia tu amor tu amor tu amor es una licencia tu amor es una licencia tu amor tu amor es una licencia es una licencia es una licencia es una que yo no voy a sufrir para estar sin ti si ahora si ahora si ahora me muestro feliz feliz que te cuento ya no puedes que te cuento te alejas sin ti déjate no te importo mi cariño y ya no vuelvas a buscarme tu amor es una fuerte que te alejas sin ti déjate no te importo mi cariño y ya no vuelvas a buscarme tu amor es una que te alejas sin ti que te alejas sin ti porque que te alejas sin ti no te importo mi cariño y ya no voy a pasar Tu alma, queridas voces, te alejas y me No te importa a ti, me honro el pasado Tu alma, arriba los tambores Besos, bracitos, arriba tu mundo Básico mermío ¡Gracias!